Es por eso que te ruego que no pierdes, te pases en ti Ya no quiero que me vives, ya no quiero que me vives Me molestas tus cariños y hacer cuenta todo lo que haces de ti Por eso ya, deja libre de mis amigos, me pases en tu presencia Déjame vivir y tranquila que cuando te miro voy a hacer recordar el día que la vi